Hola chicas, no se les olvide visitar mi canal donde encontrarán varios videos en los que les puedo estar enseñando a cómo aplicar las uñas desde el principio o también hacer mezclas y algunos diseños. Pues bueno, también no se te olvide suscribirte aquí en donde dice el botoncito rojo y después clique en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comencemos. Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño en esmaltado con el efecto camaleón y la técnica de barrido. Como pueden ver aquí yo ya traigo las uñas hechas con acrílico cristalino, pues para eso de no estar batallando o no estar tardando tanto tiempo en hacer las estructuras. Y bueno, solamente lo que se trata de este video es para mostrarles cómo es que yo esmalto lo que es las uñas con el gel semipermanente. Y también les quiero mostrar lo que es el efecto camaleón y la técnica de barrido. Vamos a estar utilizando esta marca de geles. Estos geles son de la marca GS Neos. Son nuevos en la tiendita donde yo voy y compro mis productos para las uñas y pues vamos a estar utilizando lo que es el negro y el morado. También vamos a estar utilizando adicionalmente esta base, la de RJ. Esta base la vamos a estar utilizando para poder aplicar la técnica de barrido y ya más adelante vamos a estar viendo la técnica. Vamos a estar utilizando este glitter en holográfico, tonos holográficos muy muy bonitos. Vamos a estar utilizando este pincel adicional. Este es un número 8, la verdad a mí no me gustó. Entonces yo lo utilizo para este tipo de técnicas como la de barrido u otras cosas que tenga que hacer con este pincel. Es con Lisky, pero a mí no me gustó. Este es el efecto camaleón que vamos a estar utilizando mis chicas. Es un efecto muy bonito. Es el número 10. No sé dónde lo puedan conseguir. Me imagino que si buscan por AliExpress o por Ebay pueden conseguir todos los materiales que ustedes pueden estar viendo aquí en mi canal. Y bueno, aquí vamos a empezar a esmaltar el dedo meñique. Vamos a estar poniendo una capa muy muy delgada de este esmalte en tono negro. Pero la verdad es que la pigmentación de estos geles es buena. Es la primera vez que yo los uso y se me hicieron buena la pigmentación. Vamos a estar dando dos capas en cada base de las uñas para dejar el color más uniforme y que cubra más lo que es la uña. O sea, que la cubra perfectamente. Aquí nos pasamos el dedo índice y de igual manera lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia punta. Sellando bien las puntas y los laterales para no tener desprendimiento o craquelamiento del mismo gel. Recuerda que si te pasas a área de cutícula, área de piel, hay que limpiar antes de meter a lámpara. Porque ya una vez metiendo a lámpara, si la dejas, si dejas el gel topando la piel, va a haber desprendimiento del mismo gel o un levantamiento. Y no te van a durar los 21 días que duran lo que es la aplicación. Y bueno, aquí estamos dando la segunda capa del esmaltado en tono negro. Estas uñas las estamos esmaltando en este tono porque aquí vamos a tener el efecto camaleón. Ahorita más adelante también lo vamos a estar viendo. Cómo es que yo lo aplico y para enseñarles la manera en que yo lo aplico. Espero que les guste, les sirva. Y agarren lo que les sirva de este video. Lo que no, pues déjenlo a un lado. Aquí vamos a estar esmaltando el dedo del medio con este tono rosita pastel. Muy, muy, muy bonito. Ya que los colores de estos pasteles están muy de temporada. Entonces se me ocurrió combinar esos tres tipos de colores. Son dos colores, pero con más el color del glitter holográfico, pues van a ser tres. Aquí ya metí a curar. Y aquí estoy dando la siguiente pasada. Recuerden que cada vez que pongan una capa de su esmalte tienen que curar en lámpara. Ya sea dependiendo del voltaje de cada lámpara que ustedes puedan tener. Y bueno, aquí les muestro la base de JR. Esta base es de las que deja una capita de inhibición. Esta la vamos a estar aplicando muy bien desde área de cutícula hacia punta. Y la vamos a estar metiendo a curar a lámpara. Pero al momento de salir de lámpara no le vamos a quitar la capita de inhibición. Sino que esa misma capita es la que nos va a estar ayudando a hacer la técnica de barrido. También se me olvida comentarles chicas que estos geles son de un solo paso. O sea, no necesitan base al aplicarlos. Y no necesitan ponerle una base de brillo tampoco. Pero yo sí se los recomiendo que le den un terminado con sub-top coat. Para finalizar lo que es el esmaltado. Y bueno, aquí como pueden ver con la misma brochita voy agarrando lo que es el glitter. Este glitter es súper súper finito. Después de aquí vamos a colocar otra capita de la base de la marca JR. Y vamos a volver a hacer el procedimiento. Vamos a aplicarlo muy bien desde área de cutícula, siguiendo puntas y laterales. Y vamos a volver a meter a lámpara por 60 segundos. Así como están viendo aquí. Ya después, aquí ya salió de lámpara. Y vamos a hacer otra de la misma técnica. Vamos a aplicar con este pincelito en toda la superficie. Dejándolo más uniforme lo que es el efecto o el glitter. Y después de esto vamos a volver a aplicar otra capita de base. Aquí estoy sacudiendo el exceso. Vamos a aplicar otra capita de la base de la marca JR. Pero en esta ocasión solamente la vamos a aplicar. Para el momento de aplicar lo que es nuestro finish gel. Ya no nos queden borditos. O sea, no se sienta la textura del glitter. Sino que quede como encapsulada. La base nos va a ayudar a eso. Ya después de esto les muestro lo que es el glitter. El top gel que vamos a estar utilizando. También de la marca JR. Muy bueno. Recomendado. Y aquí vamos a estar siguiendo lo que es la técnica de barrido. Desde área de cutícula hacia punta. Siguiendo de igual manera laterales y punta. Vamos a pasar ya después de esto. A meter a curar a lámpara por 60 segundos. Pero aquí también ya de una vez vamos a estar aplicándolo el gel finalizador en las demás uñas. Espero que me esté explicando bien. Espero que se me esté entendiendo mis chicas. Y recuerden que estos diseños se los subo solamente para darles algunas ideas. Para que ustedes puedan realizar sus set o sus uñitas acrílicas. Aquí como pueden ver ya estamos dándole el finalizado a las uñas. Pero solamente le estamos poniendo el gel. Vamos a meter a curar a lámpara por 60 segundos. Hay que secar muy muy bien el gel. Lo meto ya por 60 segundos. Y aquí vamos a empezar a hacer la aplicación del efecto camaleón. En la uña del medio. En lo que es la moradita. No lo apliqué tal cual el efecto. Solamente como pueden ver. Le puse así como tipo escarcha. Eso es para que me dé un efecto más bonito. No le quise dar el efecto camaleón. Sino que aquí en la uña del medio. Solamente le quise dar así como un tipo de escarchado. Para que combinara con las demás uñas. Aquí en el dedo índice. En la uña esta. Aquí si vamos a estar aplicando lo que es el efecto completamente. En toda la superficie de la uña. Tallándolo muy bien. Estos efectos son como hojuelas. Solamente hay que irlos aplicando primeramente. Aplazándolos en toda la base de la uña. Y ya después le vamos a dar una ligera frutada. Para que se adhiere muy bien. Sacudimos cualquier tipo de exceso. Y aquí como pueden ver. Vamos a dar finalizado con el gel de MC. Como pueden ver esta uña del dedo medio. Como quedó bonita. Así como chispeadita. Así muy bonita. Esto es solamente para que le hiciera juego. A las demás uñas. Y no se perdiera la esencia de este set. Que yo quería que. Yo quería. O sea que se hiciera. O resaltara. Que es el tipo. O el efecto tipo camaleón. Ya después de esto. Vamos a empezar a decorar. Con esa resina de fantasineos. Como siempre les digo. Esta es la resina que yo utilizo. Y aquí solamente vamos a aplicar. Unas cuantas piedritas. Unos cuantos cristales. Mucha gente me ha preguntado. Que si mis cristales son Swarovskis. O son clon. Pues yo utilizo mucho el clon. Para los videos. Mucho el clon. Tengo también piedritas Swarovskis. Pero la Swarovskis. La suelo usar solamente. Cuando aplico uñas. A otras personas. Aquí en los videos. Videos rara. La vez que yo uso el Swarovskis. Se me hace un desperdicio. Usarlo en un video. Y por eso siempre uso. Lo que es el clon. Estas piedritas son el clon. Estas piedritas. Que vamos a estar aplicando. También son del número 10. Número 6. Las demás. Alrededor de la cutícula. Y ya después de esto. Pues ya damos por finalizado. Este diseño. Ya les voy a mostrar. Lo que es el resultado final. Espero que les gusten. Si les gustó este video. Si les gustó este diseño. Si lo quieren recrear. Con todo confianza. Lo pueden recrear. Me lo pueden compartir. Por el grupo del mundo de Divo Neos. O por Instagram. Y también. Te invito. A que te suscribas a este canal. Le des un click. A la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo subo un video. No te los pierdas. Compártelo por favor. Suscríbete. Da like. Y déjame en tus comentarios. De que tal te pareció este diseño. A mi la verdad. Se me hizo muy muy bonito. Veanlo. Como brilla. Los efectos. Que da. O sea. Pues. Válgame la redundancia. ¿Verdad? El efecto camaleón queda muy bonito. Como en tonalidades verdes, moradas y rosas. O moraditas. Es por eso que yo puse lo que son las. La uña del dedo medio. Lo puse en moradito. Y la técnica de barrido. La hice en holográfico. Que también de igual manera. Nos da una variedad de tonos. Entonces yo espero que les haya gustado mucho chicas. Espero que. Si quieren lo recrear. Recrearlo. Lo pueden recrear. En punta. O largo. Que a ustedes. Más les parezca. O más les guste. Y pues. Yo soy tu amigo Diboneos. Recuerda vivir para soñar. Y crear para inspirar. Nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Gracias.